Música Hey! Bienvenidos a un nuevo video soy PyCraft y estamos de vuelta con las pompas Y yo soy Dolino ¡Lolino! Me alegro de que sepáis vuestros nombres, no todos los días pasa Estamos de vuelta en make de un mapa llevado De John Hola gracias No, pero que no te decía a ti El mapa, el mapa se llama Bajon Percepción Y bueno, va a ir a la siguiente, os va a gustar mucho Yo sé, seguidme, seguidme amigos míos A ver, donde nos llevas? Pues a un museo Como a ti te gustan ¡Aaah! ¡Que hago! ¡Que hago! Pero que no me sacaba Que fue un gimnasio o un baño público Pero es un museo, es un aburrimiento Como tú Que encantar Oye Si a ti te encanta hacer puzzles y sudokus Y esas cosas, o no No me gusta, pues venga, vamos a salir de aquí ¿Cómo se sale? Si acabo de llegar, ¿ya quieres salir? Si, me quiero ir Para salir, primero hay que entrar Es que no hemos entrado realmente, es un museo especial Y seguro que te encanta Vamos a ver cuadros Pero los vamos a ver como nunca antes Porque vamos a meternos dentro de los cuadros Hola ¿Ves? Os lo he dicho Si, es verdad Mola Si, ahora si queremos salir, tenemos que resolver como el puzzle, el cuadro Y llegar hasta el final, hasta la meta que es la parte blanca Es fácil Ya lo han liado, Timba Ostras, que no hay suelo Claro, es que esa es la cosa Que no sabemos si aquí hay una pared, si hay suelo, si no hay nada Suerte que estas vivo Y ahora que hacemos? Yo ya se como es, yo ya se como es Si estas abajo encerrado, que vas a hacer Eh, que desaparece Timba ¿Timba? ¿Pero como desaparece? Timba, vuelve ¿Qué? ¿Qué has hecho? Que estoy detrás vuestra ¿Qué? Pero si no te ha pasado nada, hay que llegar ahí a la parte blanca A ver, que cago, salto aquí Ah, que hay un puente Me cago eh Vale, cállate ahí, cállate ahí, cállate ahí, que si no perdemos Hay un puente aquí Trolli Aquí, aquí, aquí ¿Qué has hecho? ¿Has dado la vuelta y has subido? Sí, sí, da la vuelta por esa escalera No hay ningún agujero ni nada, ¿no? No, hay alguna ratilla por ahí, pero Alguna ratilla dices Está por ahí Esparta Ah, me he caído Pero como te caes Cago en mi prima la coja Si es recto Como te caes Pero que no se ve, no te crees que tengo Visión nocturna A ver, ya voy, ya voy Venga, recto Si esto no se trata de visión nocturna Se trata de saber apreciar el arte Como yo, que soy arte Pero me aburre Ah, yo también te aburro No, el arte, el arte ¿A qué me ibas a decir tú? Te viste más malo Pero me lo ha quitado Bueno, vamos al segundo cuadro A ver si es un poco más difícil Porque es la verdad una vez se ha caído team ha sido fácil A ver, eh ¡Ostras! Lo primero que tenemos que hacer es saber salir de aquí Estamos encerrados, o sea, esto, esto Si, mira, mira Si te mueves, son columnas que están delante de las ventanas Si, pero ahí a lo lejos, por ahí veo la meta Está en esta dirección la meta Entonces, o sea, que hay hay una pared Eh, 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 aquí, aquí Aquí, aquí, chicos, aquí No es una pared completa Aquí hay una pared que se puede saltar Sí O sea, era una pared, pero no Hay un hueco y ya está Una rayada A ver si os vamos a caer o algo, eh A ver aquí ¡Superado! A que te van gustando más los museos Este sí, este me va gustando un poquito más Y se va a ir complicando, eh Supongo que es este, no sé si está ordenado ¡Hala! ¡Que me duele los ojos! ¡Está muy blanco! ¡Hala! ¡La meta está detrás! ¡Detrás nuestra! ¿Te imaginas que es eso? Hay una pared aquí, ¿no? Esto es una pared, sí Pues debe ser lo gris, será la meta, ¿no? Habrá que ir a lo gris. ¿Esto es una caída? ¡Oh! 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 ¡Son escaleras! ¡Escaleras! ¡Cómo mola, ¿no? ¡Pero se acaban! ¡Oh! Entonces no puedes llegar a la meta O sea, porque por aquí hay un parkour o algo ¿Veis algo? A ver, buscar, buscar ¿Por aquí? No. No veo nada, no veo nada No, 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 no. ¿Y cómo lo hacemos? Pues tú arriba y yo debajo Por aquí... ¡Oh! ¡Oh! ¡Que no hay pared! ¡Que no hay pared! ¡Mira! Parecía... A ver, Trolli, asómate por ahí ¿Eh? Sí, 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 sí Parecía que había pared, pero no. Esto es muy fácil Vamos por aquí, por aquí ¡Ya está! ¡Y listo! ¡Bien! ¡Completado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí está! Ya nos toca este A ver, este tiene como muchos cuadra... ¡Uuuu! ¡Eh, eh, eh! ¿Dónde está? ¡Vay, la meta está ahí arriba! Pero esto es fácil, ¿no? O sea, solo hay que hacer parkour ¡Sí, claro! ¡Parkour, no! ¡Que asco! Mira, si miras hacia arriba parece que es una pared Pero si miras así... ¡Oh! Todo es una escalera y ya está, ¿no? Me estoy rayando mucho Hay que hacer parkour de escaleras ¡Para que a mí no me gusta el parkour! ¡Que es muy fácil! ¡Que relaces una escalera! Cada vez que saltas... ¡Que se lo voy subiendo! ¡Claro! ¡Aparece un escalón! Y si me caigo... ¡Pues vuelves a empezar! ¿Y ahora? ¿Tú crees que así de sencillo? ¡Pues mira! ¡Que si lo creo! ¡Que si lo creo! ¡Lo aseguro! ¡Pues sí, pues sí! ¡Es de sencillo! Pues a por el nivel ¡Oye! ¡Quiero un reto! ¡Un reto! ¡Este! ¡Este cuadro va a ser! ¡Ya te gusta el museo, eh! ¡Me gusta, me gusta! ¡Lo sé, lo sé! Yo digo que lo negro es agujero Yo digo que nada es agujero y que continuando Llegamos Pues igual es un agujero ¡Trolli! ¿Estás bien? ¡Hola, mira! ¡Hola! ¡Que no te veo! ¡Vale, guíanos, guíanos! ¿Cuál es agujero y cuál no? ¡Lo blanco, lo blanco! ¡Te he perdido, Trolli! ¡Me vais viendo! ¡Me caí! ¡Me cago en ti, Trolli! ¡Yo voy bien! Y yo lo puedo subir aquí ¿Y yo qué hago? ¿Cómo volvemos? ¡Por aquí, por aquí, por aquí! ¡Pero qué rayada de mapa! ¡Es súper extraño! ¡Ah, esto es una escalera! ¡Me estoy rayando mucho! ¡Voy a llegar! ¡Eh! ¡No, no, no! ¡Pero Timba, espérate! ¡Que os tenéis que indicar el camino! ¿Por dónde has ido? ¿Por dónde has ido, Timba? ¡Todo recto! ¡Todo recto! ¡De veras! Es que de repente los negros se convierten mal... ¡Oh! ¡Ya sé! Voy en diagonal por los dos a la vez así, no me puedo caer ¡Eso no vale otra cosa! ¿En serio? Sí, 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 sí ¡Ah, sí! ¡Muchas gracias por la pista! Mira, ese es bueno, el blanco es bueno y el negro... ¡No! ¡No! ¡No te preocupes! ¡Es muy fácil, Timba! Solo tienes que volver y repetir todo En diagonal No te preocupes, Timba, que nos lo pasamos por ti ¡Mira! ¡Oooopa! ¡Y vamos para uno de los últimos cuadros, me parece a mí, eh! ¡No creo que haya mucho más! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ostras! ¡El infierno! ¡Sí! ¡Da mal rollo, eh! ¡Da mal rollo! Bueno, pues vamos a salir de aquí rápido, es fácil, hay que ir a la puerta, ¿no? De ahí, está aquí cerquita ¡Sí, sí, sí, sí! ¡A la puerta, la puerta! A ver si vale un agujero o algo, o te caes O no está cerca ¡Eh, eh! La puerta al infierno Que la puerta no está aquí, eh! Está más lejos de lo que parece ¿Qué es esto? ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué rayada! A ver, aquí no hay suelo Aquí, aquí hay suelo, no, no ¡Me caí, me caí! ¡Eh! ¡Pues hay que ir por ahí! ¡Eh! ¡Pues no se puede subir! ¡¿Cómo vamos a llegar?! Bueno, no sé ¡Que es un laberinto de verdad! ¡Que es un laberinto de verdad! ¡No sé! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! ¡No me perdáis! ¡No me perdáis, vale! ¡Tengo miedo! ¡Tero Skin, ante todo, Tero Skin junto! ¡Dios, es que te pierdo seguida! ¡No, no, no! ¡Me he perdido yo también! ¡Por aquí, por aquí, a la escalera! ¡No me gustas del laberinto! ¡Trolin, detrás, detrás! ¡Trolin, mira! ¡Aquí, aquí! ¡Tengo miedo, va! A ver, desde aquí se puede ver, a ver, subimos Y nos memorizamos al laberinto ¡Vamos a pensar! ¡Pensemos! ¡Ya lo entiendo! ¡Hay que ir por esta vía, por la segunda! ¡Sí, por la segunda! ¡Y luego giramos! ¡Vale, vale! ¡A la derecha una vez más! ¡Y luego izquierda! ¡Vale, a ver, a ver, a ver! ¡Ya sé, ya sé! ¡Yo guío! ¡Eso! ¡Guíame! ¡No, guiamos a Trolin, guiamos a Trolin, se le ve mejor! ¡Trolin, ven! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Yo quiero, yo quiero! ¡Por ahí, recto, recto! ¡Ves saltando, ves saltando! ¡Ahora derecha, derecha! ¡No! ¡Te pasaste! ¡No, no, no te pasaste! ¡Vale, por ahí, por ahí! ¡Ahora, la siguiente, la siguiente! ¡Ahora! ¡Derecha, derecha, sí! ¡Salta! ¡Salta, que no te vemos! ¡No, vale! ¡Ahí, avanza, avanza, avanza! ¡Recto, recto, 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 recto! ¡Izquierda! ¡Derecha! ¡Oh, no, derecha, derecha! ¡Derecha! ¡No, la otra! ¡La otra derecha! ¡Ahora que no! ¿Por aquí? ¡Sí! ¡Aaah! ¡Ahora avanza, 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 avanza! ¡Izquierda! ¡Izquierda! ¡No! ¡Detrás, cede! ¡Detrás, cede! ¡Izquierda! ¡Avanza! ¡No, ahora aquí, al final! ¡Y hasta, pa'l fondo, pa'l fondo, pa'l fondo, pa'l fondo! ¡Izquierda! ¡No, izquierda, pa'l fondo! ¡No, izquierda, izquierda! ¿Qué? ¡Sí, sí, izquierda! ¿Tú crees? Yo ya no sé, yo ya no veo nada, Timba, eh ¡A ver! Guíame a mí, guíame a mí, Timba, guíame a mí, guíame a mí, que ya no veo un pimiento ¿Por aquí? No, no veo nada, nada Por ahí, por ahí, por ahí Sigue, sigue Pero si, ni siquiera veo que avance, estoy moviéndome ¡Derecha, derecha! ¡No, no! ¡Está confundido! ¡Derecha, derecha! ¿Ya? ¿Y ahora qué? ¡Si no sé dónde estoy! ¡Estoy en la nada! ¡No, de hecho, no! ¡En la anterior! ¡En la izquierda! ¿Cómo que la anterior? ¿Cómo lo ves? ¡Ala por la izquierda! ¿Aquí? ¡Eh! ¡Veo, veo a la salida! ¡No la veo! ¡Ah, no! ¡No es por ahí! ¡No me mole uno! ¡Tío! ¡No es por ahí! ¡Vale! ¡Me lo paso! ¡Sí! ¡No vale! ¡Que eso no vale! ¡Venga! ¡Vale! 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 Seguro que no es por aquí, ya verá Sí, 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 va a ser por aquí, mira, me ir por aquí Aquí, que no es por aquí Sí, confía en mí, confía en mí, confía, confía No confío, no confío Quiero venir, trolly Que has confiado Estoy viniendo, pero no confío en nada Que yo sí confío, tú en mi caso, sigue al perro Si estamos volviendo No, pero no es una vuelta del todo Esto seguro que lleva a algún sitio Si no, pues mira, ha sido una preta de tiempo Que no estás seguro Yo que sé, a ver, de momento este es un camino Que no se termina, de momento Si ahora se termina, madre mía Que sí, que está bien, está bien, va a estar bien Pero trolly, no te empanes Que me pierdo, a ver, pues sigue a timba De verdad A ver, creo que sí, creo que sí, vamos bien a la primera Soy experto en laberintos, si es que Madre mía, por favor Que llegamos, llegamos Llegaamos Os lo dije, os lo dije Que no, que pesadilla Sin trapa ni nada Si, que pesadilla, el último mapa El último, este ya era más complicado Venga, a ver Que lío, estamos volando A ver, a ver, a ver, fea, fea Estamos en una plataforma, ¿no? Madre mía Me caído, me caído, chicos Vuelve, vuelve, vuelve No, a ver, la meta está aquí ¿Cómo no me ves? Me he caído yo también Al menos tú me has caído conmigo Tú te has caído más abajo Ah, no, mira, estamos aquí Hay una columna aquí A ver, te vas que conseguir llegar aquí Pues hay que conseguir subir, chicos Está arriba la meta Es muy fácil, por aquí A ver, esto de aquí me huele a escalera Mira, sí, aquí, aquí Esto es una escalera Aquí, mirad Aquí hay una pared que es una escalera Sí Estoy subiendo Sí Qué lío ¿Cómo? ¿Cómo? Pues que la pared es una escalera Y por aquí, mira, por aquí, por aquí, por aquí ¿Y ahora qué hacemos? Me estoy rayando mucho A ver, a ver, por aquí Ya me he caído otra vez Estoy seguro de que las cosas verdes de la pared son una pista Por ejemplo, lo verde dice que hay Sí, no, está claro Está claro Ah, lo mejor O sea, que es por aquí, mira Mira, espera, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé Mira, mira Lo verde nos dice que hay que subir Así que subimos Lo verde nos dice Que lo verde es como una sombra, ¿no? ¡Ah! ¡Ya sé! El techo, el techo, el techo Mirad Vamos, por aquí Por aquí yo confío en el techo Aquí Confía, confía Por aquí Vale, aquí llegamos a un límite Y ahora hay que saltar hacia acá, ¿no? Hay que saltar, sí ¡Oh! Me he caído ¡Ah, pero sí que lo veo, es verdad, que es el techo! Timba, Trolli, está justo aquí Salta, salta ahí, salta ahí, está justo aquí Salta Salto Salta Ahí lo tienes ¡Sí! A ver, subo, subo A ver, aquí De aquí vamos Por aquí De aquí ¿Dónde está el límite? Pues ahí, justo en lo verde Mira el techo, mira el techo Ah, mira el techo, el techo Vale, aquí, y aquí salta Vale, aquí ya estamos Vale, entonces, Haki, nos podemos continuar hasta aquí Y aquí hay que hacer el siguiente salto Y ya está, ¿no? ¡Oh! ¡Sí! ¿Vale, perfecto? ¡Sí! 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 Vale, 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 y ya está, ya está, ya está! ¡Sí! ¡No se lo hemos pasado! ¿Dónde está el siguiente cuadro? ¡Ya va! ¡A la ladrilla! ¡Ya va! ¡No, pero que, pero que quiero otro cuadro! ¡Ah! ¡Qué mierda! ¡Temba! 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 Trolli, estamos aquí encerrados para siempre ¡No hay salida! ¡No hay salida! Gracias por ver el video.